Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal, esto es Beanie Music, en el vídeo de hoy vamos a estar viendo la canción de Averly Morillo, Mesías, una canción que usa muchas melodías con el piano, de este estilo de canción más pegado a todo lo que se está haciendo modernamente, con el estilo worship, etcétera, etcétera, o sea que va a estar súper interesante porque tenemos también una pista en la cual vamos a poder practicar todos los pases armónicos y melódicos que vamos a ver aquí en este vídeo, así que no te muevas de ahí, que nos vemos después de la intro. Antes de seguir con el vídeo no te olvides de regalarme un like y también regálame un comentario, es lo único que te pido a favor de todo este contenido gratis que traigo para ustedes, no eres capaz de imaginarte lo mucho que ayudas al proyecto de Beanie Music con solamente un like y un comentario. La canción Mesías de Averly Morillo ha sido petición de varios de los suscriptores del canal que me lo han estado pidiendo, tanto por Instagram, TikTok y también aquí en YouTube. Así que he traído el tutorial hoy en respuesta a todos ustedes que me han estado pidiendo esta canción. Vamos a estar viendo la armonía y algunos pases melódicos que tiene esta canción que están muy interesantes, así que vamos al piano y vamos a ver de qué se trata. La vamos a estar viendo en la tonalidad de Fa Mayor, ok, la original está en Sol Bemol o Fa Sostenido, pero decidí traerlo en Fa Mayor porque creo que Sol Bemol y Fa Sostenido van a ser un poquito complicados, para poderle explicar algunas cuestiones de armonía y también algunos pases que vamos a hacer melódicos, etc. Lo primero que vamos a ver de esta canción es la armonía. Tiene solo cuatro acordes, ok, toda la canción son cuatro acordes. Vas a decir, ¿cómo si toda la canción son cuatro acordes? Te enseño cuáles son. Vamos a hacer Si Bemol, Do Mayor, vamos a hacer Fa con La, ok, Fa Mayor, pero con La en el bajo, y Re menor séptima y Re menor séptima. Y aquí entonces vamos a hacer un pase con Do, pero Do va a ser como un acorde de paso para ir a Si Bemol de nuevo, ¿no? Entonces sería esos cuatro acordes simplemente, vamos a añadir el quinto, ¿no? El Do como quinto acorde de paso, ¿no? Entonces sería Si Bemol, Fa con La, Re menor séptima, Do, Si Bemol, ok. Ok, esos cinco acordes vamos a decir que es toda la canción. Vamos a tocar toda la canción con esos cinco acordes. Ahora, de manera natural, a tríada sería de esta manera. Ok, sin hacer nada, vamos a decir, complicado. Ahora, pero si lo armonizamos un poquito y a ese Si Bemol le ponemos novena, que es Do. Ese Do lo ponemos en sus cuartos. Ponemos ese Fa con novena, segunda suspendida, La en el bajo, y caemos a Re menor séptima, ¿ok? Y así hacemos esos detalles. La canción va a sonar muchísimo mejor, obviamente. Te estoy dejando un video por acá arriba en el cual te enseño cómo puedes armonizar, qué tipo de armonizaciones puedes usar para cada acorde que está muy interesante. Te va a ayudar a hacer estas armonizaciones que estoy haciendo y quizás otras que puedas añadir también en esta misma canción. Así que chequeate ese video para que complementes el contenido. Ya que hemos visto la armonía, vamos a ver los pasos melódicos que tiene esta canción. Tiene varios pasos melódicos, ¿no? La introducción hace de esta manera. Hace. Ahora hace. Te enseño qué es lo que estamos haciendo. Hacemos Re, La, Sol, Fa, Do, Sol. La primera vez. Fa, La, Sol, Do, Re. Re, La, Sol, Fa, Do, Sol. Ahora arpegiamos la tríada de Fa. Fa, La, La, Do, Do, Re. Ahí entramos en el verso. Y te templo. Ahora, este estilo de canción que se está pegando ya al worship, aunque esta canción vamos a decir que no es exactamente... Bueno, está pegado ahí al worship, ¿no? Recuerden, no hace mucha ejecución en el piano, ¿ok? Cualquier otra balada se tocaría... Este estilo de canción no lleva a eso, ¿ok? Lo que lleva son acordes, vamos a decir, largos, ¿ok? Acordes abrazadores porque se usa con pad, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, fíjense, cosas así. Ok, este estilo de acorde es lo que lleva a esa canción. Ok, Si bemol, hacemos Do sub cuartos. Ahora, ven, 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 el coro hace algo así. Sería lo que es el pase melódico, ¿no? Hace Re, Fa, Sol, A, Si, Es, Do, Mi, Fa, Sol. Y lo mismo. Así es, ven. Entonces podemos hacer simplemente ponchamos en la mano izquierda y hacemos la melodía en la mano derecha. Y hacemos de nuevo la introducción. Ok, y ya todo lo que habíamos visto. Ahora, la canción tiene un bridge o un puente, ¿no? Y en ese puente también tiene una parte melódica, ¿no? Y la parte melódica hace... Ve, simplemente es un arpegio que hace. Re, Do, Do, La, Sol, Fa, Re, 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 Do, La, Sol, Fa. La misma armonía en la mano izquierda, ¿ok? Vamos poniendo... Eso sería todo. Esta canción refleja el estilo moderno en el que se tocan las baladas mayormente hoy en día, ¿no? Con menos armonía, ¿ok? Menos pases armónicos, acordes más alargados, ¿ok? Más grandes, más profundos. Me refiero en cuanto a profundidad del acorde, ¿no? Estirar bastante el acorde y melodías, ¿ok? Vas a encontrar muchísimas canciones que están repletas de este estilo, ¿ok? Si escuchas canciones modernas hoy en día de estilo balada, de este estilo, vas a escuchar recursos como estos, ¿ok? Como arpegios. Este tipo de arpegios. Este estilo de recurso lo vas a escuchar muchísimo en todo lo que está sonando hoy en día. Habiendo visto todo esto, estamos listos para montarnos encima de la pista. En la pista vamos a hacer exactamente lo que hemos visto aquí. Vamos a hacer intro, vamos a hacer el verso, vamos a hacer el coro. Vamos a ir entonces al bridge, al puente, y vamos a regresar al coro, ¿no? Y vamos a terminar con ven, 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 mesías, ven. Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Vamos a terminar con toda esa parte, ¿ok? Así que vamos a montarlo encima de la pista y vamos a ver qué tal suena. Intro. Acordas largos. Acordas largos. Va con la. Coro. Vamos a luchar. 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 Nos vemos en un próximo video.